Tenemos contacto directo con La Habana, ahí está Joandy Montiel, más conocido como El Gato, que se ha hecho sumamente famoso en las redes sociales, los tres de La Habana le dedicaron una canción. A mí me sorprendió desde la primera vez que lo vi, porque se me parecía mucho, no sé si allá él lo conoce, Ambrosio Hernández, incluso le mandé un video y Ambrosio me dijo, es como un primo que tengo yo por allá. El Gato, yo diría que es un cronista de la realidad cubana a nivel popular. Muchísimas gracias Joandy por estar con nosotros acá en el programa Fondo. ¿Cómo estás? Yo aquí estoy. ¿Cómo estás? Cuéntame algo, ¿cómo has procesado esta fama tremenda que has adquirido? ¿Cómo te diste cuenta de que eras tan popular? ¿Y cómo lo procesas? Oye, yo que sé qué fama tengo yo, que estoy mirando el arte, me ama, como si yo fuera famoso. Yo lo gano mi mierda por internet. Ven acá. Por ejemplo, yo vi uno de tus comentarios sobre que te acusaban de ser opositor. Vamos a recordarlo para quien no te conoce. Adelante. Me dijeron que yo era un opositor y se llamó bien. Yo no sé qué cosa es un opositor, pero si es decir la verdad, que lo que era pasando aquí, sí. Yo no sabía que eso se llamaba opositor. Yo pensé que decir la verdad se llamaba ser sincero, de donde crece la palma, solo vi el número uno. A ver, como yo te interpreto, detrás del humor, detrás del lenguaje popular, dices verdades como pedradas. Tú tienes que estar consciente, sabes lo que estás haciendo, ¿no? Bueno, hijo, ¿qué estás haciendo? Hablando contigo, lo que estás haciendo yo, yo no estoy echando nada. A ver, vamos a hacerte más preguntas. Te voy a entrar en tu cuerda, ¿no? ¿Qué quiere decir estás puesto? Que estoy puesto. ¿Para qué? Puesto. Está... ¿Por qué una cosa que me intriga? ¿Por qué casi siempre transmites acostado? Parece que... Parece que las ideas me vienen mejor cuando estoy en posición horizontal. ¿Por qué miras siempre para los lados? ¿Crees que hay alguien vigilándote? Oye, deja que tú vuelte a pagar, a ver si tú no vas a mirar para el lado. ¿Dónde vives? ¿En qué parte? Aquí, en La Habana, Cuba. ¿En La Habana? Sí. Bueno, no. En La Habana, Cuba, mira, obligado. Porque yo quiero vivir ahí contigo, y haga para allá. ¿Has oído la canción, esta patria y vida? ¿Es verdad que se ha hecho popular allá? Coño, ¿cómo no? Ahora aquí le dicen el himno nacional. ¿Ah, sí? Pero, ¿y la gente la pone como hacía antes con la canción de Willy Chirino? ¿Que lo ponían a toda voz o lo ponen bajito para que nadie lo oiga? Oye, por ahí para allá todo el mundo la pone bajito. Yo sí la pongo a toda voz porque tengo una bocina horda que me la compré. Y yo sí la pongo a toda voz. ¿Y no tienes miedo que te pase algo? ¿Pero qué voy a hacer, mío? Yo nace un día y me muero uno. ¿Qué le voy a hacer? Más miedo voy a tener a lo que pueden pasar mis familiares, mi familia. ¿Qué podrían pasar? Vamos a ver otro momento, tú y yo hablando sobre los peces en Cuba. A ver. Tenemos pescado aquí, donde más hay, porque el poquito que se coge hay que exportarlo. Y el otro que nos toca a nosotros es por el calentamiento global. No pasaba un taxi en tres horas, no pasaba un taxi. ¿Quién te dice a ti? Pasaron 72 patrullas. ¿Vean qué hacer? ¿Y por qué no pintan esas patrullas amarillas y cogen a todos los vestidos azules y los visten de taxistas? Coño, ¿para qué les resuelva el problema a la gente? ¿Para qué tantas patrullas? ¿Para qué quieren tantas patrullas? ¿Qué piensas del calentamiento global? A mí eso me da tremenda risa porque el problema es que yo hago la directa, mi coño, y yo no sé lo que yo hago, porque yo no la puedo ver, porque yo la hago, pero si la miro, en él se me jama. ¿Puedes? Y ya estoy mirando ahora contigo. ¿Y por qué Texas te jama con la cuenta? ¿Ellos no son ladrones? Pero te aman. Oye, no, no sé qué decirte. ¿Por qué abres los ojos así, como permanentemente asombrado? Oye, nada, muchísimas gracias, de verdad. Queríamos conocerte por tu sentido, sentido del humor, por la agudeza que yo veo. Como digo, son crónicas, crónicas de la realidad, dichas con agudeza, con un lenguaje popular, con sentido del humor. Así que sigue horizontal, porque veo que te vienen bien las ideas a la cabeza. Cuidado. ¿Por dónde tú crees que entren, si van a entrar por la izquierda o por la derecha? ¿Para qué lado miras más? Oye, por aquí, como si entras en paracaídas, el problema es que entres. Bueno, ok, vamos a hacer una, a ver una campaña para que alguien te mande un pasaje. Muchísimas gracias. Sí, coño, mi hermano, un pasaje. Si te pudieras ir a algún país, ¿qué país te gustaría ir? Oye, yo me voy hasta Paburundi. Muchísimas gracias, Joandi Montiel, el gato. Toda una celebridad en las redes. Ahí lo vemos, transmite acostado. A lo mejor yo mañana empiezo a imitarlo y tengo más rating, no lo sé. Eh, eh.